No puede haber cuarta transformación sin cultura, fue el llamado del presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Maya, que realizó la tarde de ayer frente a la comunidad artística, en una reunión realizada en el Centro Cultural II, en donde expuso las necesidades e importancia de este gremio en el próximo sexenio. En conferencia de prensa, el diputado federal, Sergio Maya, expresó la necesidad de defender la bolsa económica que será destinada para este rubro en el próximo sexenio, pues este fue disminuido paulatinamente en los últimos seis años. En 2002 el presupuesto en cultura era casi de 16 mil millones de pesos, mientras que en el 2018 lo último que tuvo fue de 12 mil 900 millones de pesos. Lo anterior implica que el porcentaje de inversión en cultura respecto al Producto Interno Bruto, PIB, bajó del 0.10% en 2012 al 0.05% en 2018. Es decir, cayó hasta la mitad, frente a escritores, músicos, actores, compositores, realizadores teatrales, coreógrafos, cineastas, artistas visuales, creadores y promotores de todas las disciplinas. El legislador Sergio Maya refirió que considerando el presupuesto de 2012, para el próximo año la inversión en cultura debería oscilar entre los 22 mil 850 millones de pesos. No te pierdas, ¿qué tienen en común la romería de Zapopan y la música reggae? Estamos conscientes de la austeridad y por tanto esta comisión trabajará para evitar que el sector cultural continúe siendo castigado con mayores decrementos en el presupuesto. Seguiremos trabajando durante esta legislatura para que la inversión en cultura se incremente paulatinamente. Por su parte, la comunidad artística expresó su apoyo a los miembros de la Comisión de Cultura y Cinematografía, como el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, El flautista Horacio Franco y el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Ernesto Contreras, lamentan declaraciones de Paco Ignacio Taiboy y durante la reunión, los diputados de la Comisión de Cultura y Cinematografía fueron cuestionados sobre la expresión sea como sea, se las metimos de hablada, que Paco Ignacio Taiboy realizó en la fila ante su designación para dirigir el Fondo de Cultura Económico. La diputada perredista Abril Alcalá Padilla dijo a título personal que este tipo de comentarios son muy desafortunados. Eso es increíblemente preocupante. Lee también, Pri pide a AMLO reconsiderar nombramiento de Paco Ignacio Taiboy dosense por su parte, Sergio Maya comentó que fueron muy desafortunadas esas expresiones, a pesar de que las haya realizado en su calidad de escritor, grave. o mucho más grave, hubiese sido si lo hubiera hecho ya en su calidad de servidor público. Y dijo que el martes vamos a presentar una iniciativa de ley que modifique el artículo 32. Por el hecho de que es inconstitucional que los mexicanos naturalizados no pueden ocupar ciertos puestos, porque eso es discriminatorio y no tiene nada que ver con el tema de Taibo II. Gracias por ver el video.